¿Qué es Tecate? Y eso nos llama mucho la atención de que hacia el sur del municipio de Tecate está encenada con una ciudad muy desarrollada y pues nosotros gustamos de que nos puedan acompañar. Este próximo sábado ya tenemos un desfile que cumple 15 años, es el desfile de luces, es un desfile alusivo a las fiestas decembrinas que se ha convertido en una suma de participación. Inicialmente eran empresas las que participaban, organizada por la empresa cervecera local y ahora se suma el sistema educativo, se suma el comercio, se suma el mismo gobierno y todos queremos ser parte de esas contingentes. ¿Cuándo? ¿A qué hora sí? Este próximo sábado primero de diciembre a partir de las 5 de la tarde por la avenida principal que es la avenida Juárez de la ciudad de Tecate y concluye aproximadamente a las 9 de la noche. Hay una verbena en el parque central que es donde termina o concluye de manera formal el evento. Es el parque Hidalgo, es el parque del kiosco de Tecate, el parquecito tradicional. Fíjese que sí, las panaderías es parte del atractivo y más en estos climas, es muy rico, se antojó, con el cafecito, el chocolate. Ahí en las inmediaciones del parquecito se da mucho la tradición como del centro sur del país, las ciudades pequeñas con su plaza pequeña y sus cafeterías alrededor. Tecate sigue conservando esa tradición y nos da gusto de verdad que puedan acompañarnos por allá en estas fiestas. Y además venimos motivándolos a que conozcan quienes no lo han hecho, la visita al sitio arqueológico, el vallecito. El 21 de diciembre es el solsticio de invierno, el fenómeno de luz que se da allá en la zona de la Romorosa. Para que les agarre ahí el fenómeno. Que les agarre... bueno, bueno, para que vean, por lo menos la figura es del diablito, ¿qué le puedo decir? Es la figura del sitio de ahí en Vallecito. Y aparte la zona de la Romorosa es un paisaje impresionante. Hay campamentos, hay ranchos, hay alimentos ricos que los encontramos casi siempre en las zonas de montaña. ¿Qué actividades habría este 21 de diciembre? El 21 de diciembre, bueno... Que es también ya toda una tradición, una observación. Sí, así es. Y de verdad que llama mucho la atención sobre todo a visitantes de la región y de otros países. Vienen a conocer este fenómeno, quienes lo visitan por primera vez. Alrededor del fenómeno que se da aproximadamente entre eso de las 6, 6, 15 de la mañana, dependiendo también los climas, ¿verdad? Que esto depende del clima, del sol y de uno de los conjuntos de ahí de sitio arqueológico. Se generan otras actividades en la zona del sitio, del sitio como Vallecito, más que el propio conjunto. Algunas, en ocasiones, las comunidades nativas van y hacen una ceremonia especial. Y sobre todo es una ceremonia de agradecimiento a los cuatro puntos cardenales. Se hacen cantos y algunas danzas nativas. En este caso, la región también está registrada como tránsito de los yumanos de la historia. Y muy particularmente en el caso de Tecate, pues conocemos que es la comunidad nativa cumida y que todavía habitan en las inmediaciones. Y se hacen ceremonias especiales. Después de ahí, aproximadamente, como eso de las 9 de la mañana, ya los invitamos a incorporarse al poblado. Donde hay restaurantes, panaderías muy especiales que hay en Rumorosa, hay muy rico pan. Pero también unos platillos que tienen su bandera de especiales en esa región. Es la codorniz, la perdiz, el conejo, en ocasiones el venado, comentábamos. Y pues se pone muy atractivo y hay que conocer los senderos que hay allá. Hay muchos ranchos donde todavía le permiten vivir la experiencia una vez que se hospedan ahí de época de rancho. Les enseñan a arrear, a ordeñar y andan en arrendo ganado en la región del rancho. ¿Dónde podemos obtener más información sobre esto? Bueno, pueden visitar las páginas de internet, descubrebajacalifornia.com, pueden visitar tecatebajacalifornia.com.mx Y el Facebook, visita Tecate. Así es. En términos de costos de precios, ¿cómo están? Las cabañas están desde 400 pesos con cabañas con chimenea en la zona de montaña. En el caso de Tecate Ciudad, desde 500 pesos está el hospedaje. Son bastante accesibles. Ahorita hay promociones para, nosotros le llamamos temporada otoño-invierno, que empezó en el mes de noviembre y termina por allá por los meses de febrero-marzo, más o menos. Y son programas o paquetes promocionales que les están ofertando de hospédate una noche y te regalan la siguiente, o regístrate con una estancia y te regalan otra estancia. Y en el caso del centro de la ciudad, los hospedajes todavía te ofrecen, muchos de ellos, el desayuno incluido al día siguiente. Y ahorita hay promociones, sigue estando vigente la campaña o el programa Se Turiza en tu Estado durante todo el año. Hay que aprovecharlo, de verdad, es una oportunidad, y sobre todo para las familias, que somos un poquito más pobladas, sí hay que aprovechar estos descuentos. En el sector privado, en el sector precedente, Cate, ¿qué están ofreciendo a los visitantes? Pues estamos ofreciendo las promociones, nos pusimos de acuerdo con la Secretaría de Turismo, y estamos ofreciendo esas promociones de otoño-invierno, que es, por ejemplo, te puedes llegar y hospedar en ranchos como Rancho Ojai, que es un rancho precioso con cabañas tipo del Viejo Oeste, y te regalan la siguiente noche, ¿no? Pagas una noche y la siguiente noche es gratis. Y así como es que hay muchos otros ranchos que están en la misma promoción. Bueno, ¿qué más estaría promoviendo? Estamos hablando de esta temporada invernal, ¿qué podemos encontrar el resto del año en Tecate? Bueno, pues en Tecate somos la puerta norte de la Ruta del Vino. Ustedes son la Ruta del Vino, pero nosotros somos la entrada de Estados Unidos. Entonces ahí tenemos cuatro casas de vino, con unos quesos riquísimos, unos quesos artesanales buenísimos, como los de Ojos Negros, no le piden nada a los que tenemos también acá en la ciudad de Tecate. Luego tenemos también algunos quesos pasteurizados de vaca, con pimiento, muy ricos, muy, muy buenos productos. No, pues es que sí, de eso se trata, de antojarlos. Así es, el mejor pan, el mejor pan de Tecate, pues es el mejor pan de todo el estado. Es una ciudad muy bonita, la verdad se van a relajar mucho, van a pasar un día muy agradable, y de lo que se trata, pues es, como en todo Baja California, de que disfrutemos nuestros diferentes paisajes. Aquí tenemos el mar, allá tenemos la montaña pegadita a la ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias.